¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Hoy os traigo un vídeo de una nueva marca. Sí, sí, sí. Una nueva marca que tiene la tienda de Punto de Cruz y Arte. Yo la verdad es que de esa marca no tengo nada, no sé cómo son esos kits, pero ahora os voy a enseñar todo, 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 todo. Qué hilos trae, qué tela traen, cómo son, qué marca de hilos utilizan, todo. Os lo voy a contar todo. Y bueno, pues eso. Deciros que Punto de Arte ha traído un montón, un montón de diseños de esta marca. Tiene diseños súper, súper, súper originales. Y luego tiene otros diseños un poquito más clásicos, por decirlo así, o un poquito más así como de siempre. Pero así todo, así que podemos decir que son como los de siempre, son preciosos. De verdad, echarles un vistazo, porque hay algunos que tienen un colorido espectacular. Y bueno, pues sin más, os voy a enseñar lo que me han enviado Punto de Cruz y Arte de esta marca, de la marca RTO. Y mirad, lo recibí en mi cajita. Otra cosa, otro inciso pequeñito, pequeñito que quiero hacer. Las cajitas las mandan en función del stop y, evidentemente, en función del pedido que hagamos. Porque si pedimos un solo kit y unas tijeras, evidentemente no nos lo van a mandar en una cajita, porque aparte que bailaría mucho dentro, se protege mejor en un sobre acolchado. ¿Vale? Pero lo que nos importa es el interior, ¿verdad? Bueno, pues allá vamos al interior. Mirad, este es el interior y a mí me han mandado, ¿veis? Este sobrecito en rojo. Mirad qué corazón más bonito. Si es que son encantadores. Y bueno, así venía. Vamos a abrir el sobre. Y a ver. Vamos a ver. Madre mía, qué bonitos. Qué bonitos, por favor. Qué bonitos. Bueno, vamos a ver. Os voy... Me han enviado dos. Los dos son completamente diferentes. No tienen nada, nada, nada que ver el uno con el otro. Y uno, sé que os va a sonar muchísimo, que seguro que lo conocéis. Yo ya lo conocía, pero no encontré nunca el kit porque no sabía que era de esta marca. Y para que veáis las cosas del destino, pues ha venido a estar entre mis manos. Bueno, ¿y de qué kit os estoy hablando? Mirad, 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 mirad. De esta maravilla. De este kit tan preciosísimo. Me encanta lo que es el destino, ¿eh? Lo que es el destino. Siempre me ha gustado desde la primera vez que lo vi. Pero ya os he dicho que no sabía que, bueno, pues que el original era de esta marca. Y, bueno, pues siempre estuve tentada, tentada, pero al final no sé por qué no llegué a adquirirlo en otro sitio. Hasta que por fin el original ha llegado aquí a estar conmigo y a que lo borde. A que lo borde y creo que lo voy a bordar antes de lo que yo pensaba, ¿eh? Mirad qué cosa más bonita. Yo le llamo la niña danzando por los tejados. Y mirad, es que es buenísima. Mirad, bueno, es como si fuera un hada. Porque mirad, lleva ahí unas alitas así muy... Que no se ve mucho hasta que no te acercas. Y luego mirad, lleva un osito de peluche. Esta creo que es una paloma blanca, creo yo. Esta paloma blanca que la acompaña. Y lleva aquí una llave que a lo mejor es que ayuda a la niña, a la niña o a la niñadita, a ir abriendo las puertas de todas las casas para entrar en los sueños de los niños. Y, bueno, por aquí mirad qué cantidad de edificios. Qué bonito es. La verdad que así en tonos grises y que destaque así solo como una figura, una especie de monocolor intentando destacar así una figura y tal, creo que no tengo ninguno. Tengo un monocolor de la marca Lucas. Es un monocolor todo en beige. Que ya os lo he enseñado en otro vídeo. Pero así a tonos grises y tal, no tenía ninguno. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que trae este kit. Bueno, mirad, no es grande, mide 24 por 24 centímetros. Utiliza todo, mira, adentro es todo DMC. Y la ida que trae es una ida 14. Y mirad, veis, ahí pone 5,5, que quiere decir que cogen por cada centímetro 5,5 cruces. Vamos a abrirlo. A ver. Cómo viene el gráfico. Uy, si quedan un librito. Bueno, mirad. Aquí vienen unas instrucciones generales con unos gráficos. Nos explica, bueno, pues cómo es el backstitch, el punto lineal, cómo es la cruz completa, la media cruz, coser a una hebra, a dos, a tres... Bueno, a una y a dos, perdón. El nudo francés. Y luego estos son los tipos de símbolos que pueden aparecer en el gráfico. Puede aparecer, mirad, cruz completa, tres cuartos de cruces, un cuarto de cruz. Y aquí puede aparecer uno y tres cuartos de cruz. Y dos, a ver, el primero, mirad. El primer trocito de arriba sería tres cuartos de cruz y el trocito de abajo, un cuarto de cruz. Y aquí tenemos un cuarto de cruz y el dos sería, la diagonal que hay aquí sería un tercer color diferente a los cuartos de cruces. Pues esto está muy bien explicado, la verdad. Sí, está muy bien. Luego trae... Esto parece como si hubiéramos comprado una cafetera o un tostador, porque es que mirad, trae el mismo libro de instrucciones en el primer kit que veo esto. Y veis, viene en varios idiomas y voy a ir al español. Mirad, pone manual general para bordado a punto de cruz. A ver, ¿y qué trae esto? A ver, a ver, italiano, mirad español. Bueno, pues aquí pone... Mirad, aquí pone cómo tenemos que preparar la tela y centrar la tela. Y aquí pone, dice, manual para que iris con mecanismo de reloj y aguja. Se comprende que tienen kits para hacer relojes. Manual para los kits de fondo impreso. Tendrán algún kit de fondo impreso. Manual para kits con postales. Bueno, es que aquí pone de todo. Claro, para llaveros o portavasos. Bueno, en fin, ¿veis? Estos son instrucciones. Luego nos trae una agujita de punta roma para bordar de la marca John James. La verdad es que esta es una pedazo de marca de aguja. Y luego, vamos a ver cómo viene el gráfico. Que no lo voy a poder sacar en todo, pero bueno, os voy a sacar un cachito. Mirad, viene el gráfico en dos folios así, de ese tamaño. Y, a ver, os pongo aquí un trocito para que veáis. Mirad, el gráfico es así. Aquí, el símbolo viene súper grande y se ve fenomenal. Y luego, el punto lineal, aunque va encima del símbolo, se ve muy bien, pero es como un punto lineal transparente. Mirad, ¿veis ahí? Que es como si fuera utilizado con marcador, que el símbolo que está debajo se ve. Pues, la verdad que eso está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí nos vuelve otra vez a poner todas las instrucciones y vamos a ver. Voy a enseñaros primero los colores para que podamos entender bien esta leyenda. Porque esta leyenda es completamente, para interpretarla, diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, os voy a enseñar primero los colores y luego vamos a la leyenda. Mirad. Bueno, los colores son una auténtica maravilla. Mirad, qué bonitos son. Aquí hay unos marrones que será para la niña, la piel y luego ya todo, pues eso, gamas de azules, blancos, grises. Qué bonitos. Estos los tenemos que colocar porque así como están no podemos tirar de la hebra. Y aquí tenemos otro cartoncillo más. Pues seguimos, que estos serán para la niña y luego seguimos con la misma gama de colores. Azules, grises, azules marinos. Tiene un total, a ver, 15 más 8 de 23 colores. Y, bueno, pues vienen dos organizadores. Cada organizador, si os fijáis, trae un número romano. Aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 2. Con esto tenemos que estar súper atentas porque con el 1 y con el 2, dependiendo del símbolo que sea, tenemos que utilizar un cartón u otro. Porque, si veis, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 1. Por lo tanto, imaginaros que os dice el símbolo que es el número 1. Pero nos tiene que decir que es el número 1 de qué organizador. Si del 1 o del 2. Pero tranquilas porque eso os lo voy a explicar ahora súper bien para que lo entendáis. Mirad, vamos a ver. Lo primero que tenemos que saber, que es muy, muy, muy importante, tenemos que saber todo lo que significan estas letras. Mirad, la letra A quiere decir que lo que tengamos que hacer es a una hebra. La letra B, que lo que tengamos que hacer es a dos hebras. Y la C, que es a tres hebras. Luego tenemos aquí la letra D, que la letra D corresponde siempre, siempre a los tres cuartos de cruz. La letra E corresponde al punto lineal. La F al nudo francés. La G es para el coaching. El coaching es, ponemos el hilo como nos indica el gráfico y luego le pasamos unas hebras así sin que se note para que no se nos mueva el trozo de hilo. De esto, de todas formas, intentaré haceros cuando pueda un tutorial de cómo se hace el coaching. Es muy fácil. A ver, mirad. Aquí. Si yo quiero hacer ese puntito rosa de ahí, bueno, pues es un nudo francés que lo tienen ellos catalogado con la letra F. Y que en este caso, para hacer ese nudo francés, tengo que utilizar una hebra del color que está en la posición 4, pero del cartón 2. Vamos a ver, pues me voy a mi cartón 2 y tengo que coger una hebra de aquí, del 4, ¿veis? Vamos a buscar otro. ¿Qué quiero hacer? El nudo francés, el puntito S gris. Pues tengo que coger dos hebras y tengo que coger el número 12 del cartón 1. ¿Veis que pone aquí la letra, la B y la A? ¿Os acordáis que es el número de hebras que tenemos que utilizar para hacer ese punto? Pero aquí también, justo antes, aquí, también nos lo recuerda. ¿Veis? Dos hebras, el B, que son dos hebras. Pues entonces tengo que coger del cartón 1 la posición 12 y son dos hebras. Me voy a mi cartón 1, que lo tengo aquí, la posición 12, que es esta, y con este color tengo que coger dos hebras y hacer mi nudo francés. Ahora vamos al punto lineal. Pues el punto lineal es exactamente lo mismo. ¿Qué quiero hacer este punto lineal así de puntitos pequeñitos? Pues ya me está diciendo que son tres hebras y probablemente tenga que poner la C. Efectivamente. Pues mirad, tengo que coger del cartón número 1 el hilo que está en la posición 7 y la C, que quiere decir que son tres hebras. Pues me voy a mi cartón. A mi número 1, el número 7, que en este caso es blanco. Y de aquí tengo que hacer ese punto lineal con tres hebras. Y así sucesivamente con el punto lineal. Ahora vamos a ver las cruces, medias cruces, mirad. Aquí arriba nos pone 1 y 2, por lo tanto, cartón 1 y cartón 2. ¿Qué yo quiero hacer, por ejemplo, este solecito que está aquí? Y bueno, pues me tengo que ir al cartón número 1. Ya sé que todo esto es a dos hebras y la posición 15. Cartón 1, posición 15. Y luego aquí tenemos los símbolos que tendremos que bordar con el cartón número 2 y también a dos hebras. Lo pone ahí, ¿veis? Y luego tenemos aquí también que tendremos que utilizar el cartón 2 y que tendremos que hacer medias cruces con dos hebras. ¿Veis? Además, mirad, ahí lo pone súper bien, que es medias cruces y a dos hebras. Y en este es hilo combinado. Mirad, si yo quiero hacer este símbolo, tengo que coger del cartón número 2 una hebra en la posición 5 y una hebra de la posición 6. Mirad, aquí tengo el cartón 2, una hebra de la posición 5 y una hebra de la posición 6. Y aquí también hay otro combinado a cruz completa. Mirad, es en el cartón número 2. A ver si quiero enfocar esto. Es cruz completa y tengo que coger una hebra del 5 y una hebra del 6. Mirad, cartón número 2, una del 5 y una del 6. Y así sucesivamente. Cuando se entiende bien el gráfico, de verdad, que no hay ningún problema. Ningún problema. Además, lo explica y lo repite mucho. Primera columna, cartón 1. Lo pone ahí. ¿Y qué símbolo pone aquí? Cruz completa, dos hebras. Segunda columna, cartón 2, cruz completa a dos hebras. Y aquí cuando nos ponen, pues eso, dos números para un símbolo y lo combinado. Y este, cartón 2, para medias cruces a dos hebras. Y aquí tenemos la posición del organizador que tenemos que utilizar. Y bueno, creo que está muy bien explicado. Aquí nos pone, bueno, pues esto es el punto lineal. Nos pone cuántas hebras tenemos que coger. El primer número romano corresponde al número del organizador. Y luego el segundo número, el normal, es la posición del hilo que tengo que coger para hacer ese punto lineal. Y con el nudo francés pasa lo mismo. Yo espero que lo hayáis entendido bien. Si tenéis alguna duda, dejármela en comentarios que yo, en cuanto pueda ayudar, en cuanto pueda responderos y os pueda ayudar, os contesto. Bueno, y se me ha olvidado que todavía nos he enseñado la telita tan preciosa que trae, porque no es tela blanca. Mirad qué tela más bonita. Mirad, mirad, mirad qué bonita es. Es gris. Pero es un gris, es que es precioso. Es que es precioso. Es preciosísimo el gris que tiene. Mirad, me encanta. Le tendré que pasar el pespunte todo alrededor cuando vaya a hacerlo. Y ya está. Ahí veis, no es excesivamente grande. Y creo que tiene que quedar precioso bordado este kit en esta tela. Y vamos a por el segundo kit. Bueno, y el otro kit que no tiene nada, nada, nada que ver con el anterior, es también mucho, mucho más grande, es esta maravilla. Mirad qué cosa tan bonita. Es como un estilo, le da como un estilo, un toque así como de acuarela, que a mí estos también me gustan mucho. Para mí son muy, muy originales. Y, bueno, este ha sido sorpresa total por parte de Punto y Arte. Y, bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esta niña. Que está, mirad, está vestida como una blusa marinera. Se comprende que a la niña le gustan mucho los barcos. Y desde su ventana, también mirad, veis, ve otros barcos. Es decir, desde su ventana tiene que ver el mar. O una entrada al mar. Y luego tiene un gatito súper, súper bonito, súper, me da, que da ganas así como de, como de achucharlo. Que está acompañando a la niña, pero como está entrando ese solecito por la ventana, pues el gato que se está quedando fritito. Y la niña, pues está mirando por la ventana, porque no, porque no puede salir. Pero a pesar de que no puede salir, pues yo creo que está haciendo volar su imaginación, mientras que mira a través de los cristales. Este kit no lo tienen todavía a la venta en la página, pero si os interesase, escribís un WhatsApp o por email y ellos intentarían traerlo. Y bueno, es como el otro, es todo de DMC. Y mirad, veis como este es mucho más grande, 40 y medio por 36 centímetros. Y vamos a abrirlo. Anda, pues este tampoco viene en tela blanca. Qué bien. A ver. Vamos a ver. Muy, madre mía, este trae tres cartones. Veis, mirad, la agujita de la misma marca que la anterior, de John James. Y vamos a ver la tela. La tela también es una Ida 14, pero en esta ocasión, mirad, mirad, es muchísimo más grande que el otro, que el de la niña por el tejado. Y veis, es una Ida 14 que se ve fenomenal, se ve muy, muy, muy bien. Está durita, pero me da la sensación que este apresto que tiene lo pierde enseguida. Bueno, pues esta es la tela. Y vamos a ver los colores, que tiene unos colores verdes, azules, grises, madre, qué bonitos son. Mirad, bueno, viene ahí con una grapa, pero yo la grapa esta voy a quitarla. Un momentito que la voy a quitar. Bueno, pues ya he quitado la grapa. Supongo que venía grapa porque, madre mía, porque, mirad, 1, 2, 3 y 4. Es decir, a ver, 30, 45, 53 colores, nada más y nada menos para este proyecto. Bueno, os voy a enseñar los organizadores. Mirad, además que es que los tienen puestos así como por tonalidades. Y la verdad es que me gustan mucho, ¿eh? Madre mía, qué azules, por favor, qué azules, qué verdes, ay, qué bonitos. Me encantan. Mirad, ¿veis? Aquí está la gama de los grises, los marrones, mirad, qué bonitos son. Aquí hay más verdes, mirad, azules, ¿veis? Más marrones. Este tiene que quedar súper bonito bordado, solamente por las tonalidades que trae. Tiene que quedar precioso, tiene que ser una pasada. Y, ¿veis? Pues, estos marrones, mostazas, dorados, este naranja. Qué bonito es. A ver la foto. Tengo que ver otra vez la foto. Mirad. Viendo la foto. Mirad que la foto es bonita. A mí, por lo menos personalmente, es que me encanta este proyecto. Pero viendo la foto y viendo la gama de colores que trae el proyecto, me da a mí que va a quedar muchísimo mejor cuando esté bordado que en la foto. Me da esa sensación, porque es que tiene un colorido tan bonito. Me encanta. Es que me encanta. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. El gráfico es como lo anterior, pero... ¡Uf! Madre cuántos folios vienen. Madre mía. A ver, a ver, esperad. Son... Bueno, mirad. Os digo. Son seis folios así como estos. Y este trae como una especie de croquis de la posición que ocupa cada folio. Son seis folios y este, en el que estamos ahora, ocupa esa posición, que es el número uno. Mirad, aquí lo pone, mirad. Aquí pone el uno, pues ocupa la posición uno. Que cogemos... A ver, voy a buscar otro. Mirad, por ejemplo. Este, este es el folio seis y esa es la posición que ocupa el folio seis. En cada hoja nos viene la posición que ocupa, pues esa hoja en la que estamos. Oye, pues esto está fenomenal. Pues sí, está muy bien esto. Así no lleva esto a confusión. Y bueno, mirad. Trae símbolos, son todos en blanco y negro. Bueno, pero bueno, estos no, pero son de los que se tapan bien con un marcador. Y así de este estilo que me encantan. Porque ya sabéis que yo, con estos así que vienen así, algunos pues de otro color, me gusta mucho porque me ayuda mucho a guiarme. Es que a eso me gustan muchísimo de los gráficos. Y luego vamos a ver. ¿Qué es lo que trae? Pues mirad. Trae. Mirad. Aquí tenemos, aquí me voy a la parte del inglés que me entero mejor que el ruso. Tenemos punto lineal y este punto lineal lo pone ahí que se cose a una hebra. Y, por ejemplo, si queremos hacer este punto lineal, tendremos que coger del cartón número 2 la posición 5. Pues yo me busco mi cartón número 2, que es este. A ver. Mirad. ¿Veis? El 2 y me voy a la posición 5. Y de ahí cojo una hebra para hacer mi punto lineal. A ver. Todo sería un todo se hace de la misma manera. Nada más que nos tenemos que fijar. Esto se hace en todos a una hebra, lo pone ahí. Dice el strike stitch, que será el punto lineal, en una hebra. Y, por lo menos, yo lo entiendo así. Y nada, pues este se hace todo igual. Y lo que nos tenemos que fijar bien es el número del cartón que tenemos que coger. Y, bueno, pues el segundo número es la posición en la que está el hilo con el que debemos de hacer ese punto lineal. Y esto es para el punto lineal. Bueno, pues ahora vamos a las cruces. Mirad. Aquí tenemos los 4 cartones que tenemos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí nos indica qué colores tenemos que coger para hacer cada uno de los símbolos. Mirad. Este símbolo de almohadilla es un punto combinado. Es decir, en esta ocasión tenemos que coger una hebra del 1 y una hebra del 2, pero del cartón 1. Aquí, por ejemplo, vais a ver 3 números. Bueno, pues aquí tendríamos que coser a 3 hebras. Tenemos que coger una hebra del 6, una del 7, una del 8, todas del cartón 1. Y con el resto de cartones, pues se hace lo mismo. ¿Qué yo quiero coser este triángulo? Pues me tengo que ir al cartón 4 y coger dos hebras de la posición 4. Si no nos pone nada, que solo nos pone un número, pues cogemos dos hebras de ese color. Cuando nos pone combinado, pues ya sabemos que es una hebra de cada uno de ellos. En esta ocasión, aquí y aquí son tres hebras, uno de cada color. Luego, también tenemos este, por así decirlo, esta cruz con un montón de hilos combinados. Este símbolo se hace cogiendo del organizador número 1, una hebra del 6, una del 7, una del 8, más una del 9, una del 10 y una del 11. Es decir, esta cruz iría a 6 hebras y es cruz completa. Este símbolo, bueno, pues este símbolo tendríamos que coger del organizador número 1, el 9, el 10 y el 11 y una hebra del organizador número 3 de la posición 5. Que yo quiero hacer, por ejemplo, la h. Pues tengo que coger una hebra, me tengo que ir al organizador número 2, coger una hebra de la posición 12, más una hebra, más una hebra de la posición 15, más una hebra de la posición 15, y así sucesivamente. Entonces, bueno, es fácil. Aquí, nuestros organizadores, que tenemos cuatro, aquí están los cuatro, mirad, ¿veis? Y aquí arriba tienen sus números romanos. Y lo único que tenemos que fijarnos, bueno, bien en el organizador, que está cada color, la posición del organizador, el símbolo, y ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es hilo combinado? Bueno, pues lo miro. ¿Qué no? Pues nada, dos hebras. Aquí es parecido, nada más que nos tenemos que fijar qué hebra tenemos que coger de cada uno de los cartones. Y luego, como podéis ver, hay zonas, mirad, que son todas en... Que están todas sombreadas con rosa. Todo lo que esté sombreado en rosa, por lo menos en este kit, se hace todo a media cruz, siguiendo las instrucciones que pone aquí. Que a mí me sale este símbolo, por ejemplo, el corazón con fondo rosa. Bueno, pues yo sé que en lugar de hacer cruz completa, tengo que hacer media cruz, pero cogiendo una hebra del 9, una hebra del 10, una hebra del 11, del cartón 1. Que a mí me sale sombreado, por ejemplo, este símbolo. Bueno, pues yo sé que me tengo que ir al cartón 4. Coger dos hebras del 5. Pero en lugar de hacer cruz completa, media cruz. Es decir, todos los símbolos que nos aparezcan con sombreado rosa, es en lugar de cruz completa, coser media cruz. Y ya está. Una vez que se entiende, tampoco con este no hay problema. Espero que haberme explicado bien o que me hayáis entendido lo mejor posible. De todas maneras, si tenéis alguna duda o necesitáis que os haga otro vídeo exclusivamente volviendo a explicar bien estos gráficos. Lo que necesitéis, dejármelo en comentarios y bueno, no me importa volver a hacer otro vídeo volviendo a explicar bien, bien, bien la interpretación de este tipo de gráficos. Esto es cuestión de todo, es hasta que nos acostumbremos. Pero bueno, para resolver, ya se aprovecho y resolvería dudas en ese vídeo. Y bueno, pues eso. Que hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Que os animo a que os paséis por la página de Punto de Cruz y Arte y veáis los diseños tan bonitos que han traído de RTO. Que lo, bueno, el kit de la niña por el tejado os dejo el enlace en la cajita de información. Os dejaré el enlace directo a la página de Punto de Cruz y Arte y os dejaré el enlace directo a todos los kits que tienen de RTO. Espero que hayáis pasado un ratito entretenidas. Que seáis muy, muy, muy felices y que bordéis mucho, mucho, mucho. Y espero veros en mi próximo vídeo. Adiós.